Solo he salido, solo de mi casa Solo he salido, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde Siquiera tú vuelas, por el horizonte Siquiera tú vuelas, por el horizonte Lo que yo no puedo, por mi mala suerte Lo que yo no puedo, por mi mala suerte Así eres tú, que no reconoces Así eres tú, que no reconoces Buscando mostaza, para mantenerte Buscando pajitas, estoy llorando Malagradecida, no tengo otro rencor Malagradecida, no hallarás perdón Porque de mi ruina fuiste la ocasión Porque de mi ruina fuiste la ocasión Libuna y Kasabi, sa iuacheya y rumi Pasan de Kasabi, sa iuacheya y rumi Aman tuyungichu, putimuna y cama Aman tuyungichu, multa puna y cama Si puyungichu, cha iuacheya Si puyungichu, cha iuacheya Si puyungichu, cha iuacheya Si puyungichu, cha iuacheya Bañabrazo, chaiqui, apa chacuz, chaiqui Bañabrazo, chaiqui, puta chacuz, chaiqui El retrato que tú me has dado Tanto mirarlo se me acabó Aunque me vuelvas a dar de nuevo Amor contigo ya no, ya no Amor contigo ya no, ya no El retrato que tú me has dado Tanto mirarlo se me acabó Aunque me vuelvas a dar de nuevo Amor contigo ya no, ya no Amor contigo ya no, ya no Con cariño y sentimiento Estriantina Perú